Conocé el paso a paso para recuperar tu usuario y clave. ¿Sos operador firmante o administrador y no recordás tu clave o la bloqueaste? Selecciona tu tipo de documento, completa tu número y selecciona tu sexo. Completa con tu nombre de usuario. Ahora, ingresá una nueva clave. Va a ser la misma para App y Banca Internet. ¡Listo! Ya tenés tu nueva clave de acceso. Ahora podés ingresar con tu usuario y clave nueva. ¿No podés ingresar porque no recordás tu usuario? Te mostramos cómo recuperarlo. Selecciona tu tipo de documento, completa tu número y selecciona tu sexo. Ahora, ingresá tu clave de acceso. ¡Listo! Ya recuperaste tu usuario. Macro. Cerca siempre.